y también hola amigos ya estamos en la prueba del sistema de riego de aquí michael steven la tarde ya está aquí ya verificando de que todo de que todos estén suministrando agua a los tubos y efectivamente todos están suministrando agua toca apretar el último bajo michael aquí como pueden observar ya tenemos agua habemos agua y los tubos echarle como una apretadita este solamente como una apretadita así y acá y ahorita utilizamos el peróxido hidrógeno para hacerle limpieza pues ya la agregamos ahorita la volvemos a agregar aquí estamos utilizando una bomba periférica de un caballo y bueno que haga este movimiento esta caída para que nos ayude el círculo de los tubos bien por la fuerza o por el caudal la presión que nos lleve a hacer ese movimiento esa aireación y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno Voy a apretarlos Estos giran hacia la derecha Ya empieza a caer, a retornar el agua Y ahí podemos observar que empieza a caer el retorno Que ya va aumentando el cabal acá en la caída ¿Ya lo enfrió? Claro, porque ya empezó Ahora sí está corriendo Y miren como va aumentando el caudal del agua A medida que ya se van llenando los tubos El retorno